Este es el comentario ganador del video anterior, ahora déjenme en los comentarios que harían si pudieran cambiar de forma y fueran una especie de alienígena reptiliano. Hola amigos del internet, perdonen mi voz que todavía no me he mejorado al 100%, ¿sí? Sigo un poquito enfermo. Y el día de hoy le vamos a estar dando un vistazo a un tema genial, pero voy a dejar que Luis de postproducción lo diga, ¿sí? Los voy a dejar con él ahora. Así que el día de hoy vamos a estar hablando de un tema bastante interesante, ya que desde que anunciaron la película de Captain Marvel, dijeron que los villanos iban a ser los Skrull. Si no saben qué son estos, pues los Skrull son reptiles humanoides de piel verde con grandes orejas puntiagudas, ojos rojos o verdes y barbías con varios pliegues verticales en la piel debajo de la boca. Estos alienígenas son conocidos por su inestabilidad genética y molecular, ya que son el resultado de la experimentación celestial de donde se derivan los eternos y los inhumanos. Los Skrull también son conocidos por su maleabilidad física y la habilidad de cambiar de tamaño, forma o color a voluntad. Su poder llega a tales límites que son capaces de asumir prácticamente cualquier forma, ya sea orgánica, digamos alguna persona o algún animal, o bien inorgánica. Por ejemplo, una lámpara, un palo de golf o lechuga de Burger King. Estas habilidades las pueden combinar y crear objetos inanimados mientras se convierten en algún ser viviente. Digamos, si se transforman en un anciano, pueden también generar un bastón. O si se convierten en un español, pueden generar algún objeto con el que puedan jugar Fortnite. Además, los Skrull pueden cambiar de sexo a voluntad. Digamos, en los cómics aparece un Skrull llamado Savvy. Este aclaró que el cambiar de sexo para un Skrull es como cuando los humanos cambian el color de su pelo. Recuerden, esto solo aplica en Skrulls. Bueno, en adición a esto y a su avanzada tecnología, los Skrulls han sido capaces de aumentar sus poderes en ciertos guerreros, como el Super Skrull o los War Skrull, que son un grupo élite de estos alienígenas. Bueno, ellos pueden copiar habilidades metamorfas de los superhéroes de Marvel, incluso de los telepatas y a los que tienen sentidos superiores. En los cómics, una manera de diferenciar quién era Skrull y quién no, era gracias a una máquina que Rick Richards o el Señor Fantástico inventó. Bueno, hay maneras de diferenciar quién es un Skrull y quién no lo es. Por ejemplo, los ojos de los Skrulls son incapaces de distinguir percepciones visuales sutiles, a diferencia de los humanos. Por ejemplo, una vez en los cómics, los Skrulls confundieron nuestras ilustraciones dibujadas con fotografías. Y básicamente, esa es casi que la única manera para descifrar quién es un Skrull. Esta especie, como se pueden imaginar, son geniales para infiltrarse en sociedades, conocer más de ellos e incluso reemplazar a individuos para motivos de espionaje, que es básicamente lo que hacen siempre que quieren conquistar un planeta. Un Skrull puede copiar rasgos físicos, al igual que cómo se comporta una persona. En los cómics, ha habido Skrulls que ni siquiera saben que son Skrulls por estar tanto tiempo en su papel como otra persona o superhéroe de Marvel. Bueno, y pasando a las películas, ya que muchos están especulando que el título de la nueva película de los Vengadores va a ser Invasión Secreta, un título que en los cómics trataba de cómo esta especie de alienígenas vino a la Tierra y se infiltró entre los Vengadores, vamos a darle un vistazo a la hipotética pregunta de qué Vengador o personaje de Marvel es un Skrull dentro del MCU. Para empezar, déjenme decirles que tal vez ni siquiera haya ningún Skrull entre los Vengadores de Marvel, así que tomemos este video como pura especulación y que tal vez me voy a equivocar. Primero déjenme decirles que no voy a agarrar personajes a los que les hayan manipulado la mente o se las hayan leído de alguna manera, ya que al hacerles eso podrían darse cuenta que son Skrulls y simplemente toda esta teoría se iría al suelo. O sea que no creo que sea Hulk, no creo que sea Black Widow, Visión porque ni siquiera es humano y vimos cómo se creaba en la Era de Ultrón, Hulk porque en la edición de que en la Era de Ultrón le lavaron la mente, también estuvo en Sakaar y ayudó a Thor, ni el mismísimo Thor por obvias razones, como un Skrull va a manipular los truenos. Y finalmente, conociendo cómo Marvel es tan sobreprotector con sus actores principales, no creo que sea ni Iron Man ni el Capitán América. Tal vez el Capitán América, pero no quiero entrar a ese terreno. Bueno, mi primer candidato sería Hank Pym. En los cómics, los Skrulls están interesados en suplantar a gente de la Tierra que tenga conocimiento sobre tecnología y armas, por lo que Hank Pym hace un claro candidato para ser un Skrull. Tal vez el ser un Skrull no le permite utilizar las partículas Pym y por eso le pidió ayuda a Scott Lang en la película de Ant-Man. Además, desde los 60s no sabemos en qué ha estado involucrado y hasta en la nueva película de Ant-Man and the Wasp vamos a ver el regreso de su esposa y tal vez cuando vuelva se va a dar cuenta que Hank ya no es el mismo de antes y lo van a desenmascarar como un Skrull. Además, en los cómics de Secret Invasion, Hank Pym fue uno de los superhéroes que fue suplantado por un Skrull. El siguiente gran candidato es War Machine y no solo porque cambió de forma de actor sino porque tendría sentido que un Skrull tome la forma del mejor amigo de Tony para robar información sobre los trajes de Iron Man. Además, en la segunda película de Iron Man, Rhodey se toma bastante tiempo para llegar de la casa de Tony Stark a la base en donde tenía que entregar el traje de Iron Man. O sea, sale en la tarde y llega al día siguiente a la base militar. ¿Qué hizo durante todo ese tiempo? Tal vez fue con los Skrull a mostrarles el traje. Otra cosa es que en Civil War le distece y cae con ese traje super pesado en medio de la nada, lo cual mataría a un humano normal. Pero un Skrull podría hacer su cuerpo más suave y al caer no lastimarse tanto y solamente fingir que sus piernas no funcionan para que todos crean que sigue siendo un humano común y corriente. El siguiente personaje sería Nick Fury. Sabemos que va a aparecer en la película de Captain Marvel en donde casualmente también van a aparecer los Skrull. En Capitán América, el soldado del invierno, este personaje dijo que había perdido su ojo al confiar demasiado en alguien. Tal vez este alguien es un Skrull que luego lo suplantó. No sé con certeza para qué un Skrull se convertiría en alguien que puede juntar a todos los superhéroes más fuertes de la Tierra y hacerlos un equipo solamente para intentar vencerlos. No tiene sentido, pero es un buen candidato para ser un Skrull. Bueno, el siguiente sería Hawkeye. Y esto podría dar una explicación de por qué no está en Avengers Infinity War o por qué no lo hemos visto hasta ahora en todas las promos. Lo que creo es que entre Civil War y esta película, él fue suplantado por un Skrull. Por eso vemos su cambio de actitud y que ahora va a andar por las calles por el nombre de Ronin. No es tan malo volverle un Skrull después de todo. Incluso su familia podría ser parte vital para identificarlo como su verdadero familiar o simplemente como un extraterrestre verde. Ok, finalmente hay varios personajes menores a los que les voy a dar un vistazo rápido porque creo que podrían ser buenos Skrulls. La primera sería Pepper Potts. ¿Por qué no? La pareja de un superhéroe famoso podría ser un Skrull. El general Thaddeus Thunderbolt Ross que en Civil War intentó de alguna manera separar a los superhéroes y mantenerlos bajo control. Lo cual suena como el plan de un Skrull. Sharon Carter, no sé, pero algo en su cara me dice que es un Skrull. Everett Carr Ross que podría ser un Skrull que ya olvidó que es un Skrull y por eso cae tan bien en las películas. Nakia porque no quería estar con Black Panther y luego sí. Entonces una mujer que no quiera y después que sí quiera. No es tan raro, pero parece Skrull. No me sorprendería que alguno de los guardianes de la galaxia también fuera un Skrull ya que se la mantienen en el espacio en donde hay muchas especies de alienígenas que son básicamente humanos con otro color de piel. No sé si se han dado cuenta, pero todos, todos los extraterrestres en Marvel son solo personas con otro color de piel. Rocket sería mi elección principal para ser un Skrull ya que nadie se lo espera. Y sí, un Skrull puede tomar la forma de un animal. En los cómics incluso han imitado a una vaca. La actriz más candente del universo, Zendaya, podría ser un Skrull ya que dice ser MJ pero no se parece nada a la Mary Jane de los cómics así que podría ser un Skrull y cambiar de forma para parecerse más y incluso cambiar de nombre. Ned, el amigo de Peter Parker podría ser un Skrull luego de Infinity War. Y finalmente, el que sí es 100% confirmado un Skrull es el director de la escuela donde asiste Peter Parker ya que ese actor también apareció en Capitán América. Bueno, díganme ustedes en los comentarios qué personaje de Marvel creen que es un Skrull y por qué. Bueno, eso fue todo el video de hoy. Nos vemos a la siguiente. Recuerden suscribirse, activar la campanita porque no les está mandando las notificaciones. Yo lo veo todo. No se las está mandando. Así que activen esa campanita. Nos vemos a la siguiente. Un abrazo de nalgas. Como Mark Zuckerberg. ¡Suscríbete!